Hola Tauro, hoy es viernes 31 de marzo de 2017, último día del mes y hay probabilidades de conseguir empleo en una posición para la cual se exigen las cualidades y condiciones que precisamente tú tienes. No pierdas el tiempo buscando trabajo en los lugares equivocados y oriéntate a los sitios donde sabes que puedes encontrarlo. Aunque las cosas no hayan salido como anhelabas y aún existan problemas en tu vida amorosa, a partir de este momento empezarás a notar grandes cambios muy significativos que te permitirán sacar adelante tus asuntos de una manera exitosa y feliz. Procedamos a los aspectos concretos del día de hoy. En la salud, tu cuerpo responderá muy bien a tratamientos de salud naturales, sin embargo no te pongas en las manos de alguien inexperto ya que sería peligroso y revisa siempre las credenciales de tus practicantes. En el trabajo, una proposición laboral fuera del sitio donde vives puede resultar muy beneficiosa e inclusive ayudarte a incrementar tus ingresos de una manera exitosa y llena de potencialidades. Y ahora en el amor, precisamente hoy cierto velo de inquietud podría empañar tu felicidad si en vez de mirar lo que has logrado en la vida te pones a pensar en los problemas o en las situaciones del pasado. Aleja de tu mente con tu extraordinaria seguridad en ti mismo que siempre has hecho gala, Tauro, y demuestra al entorno y a la gente que te quiere que eres el mejor signo de todo el zodíaco. Hasta mañana, disfruta de tu día.